Vámonos contigo, Memo Segura, tienes información, accidentes esta madrugada en las calles de la Ciudad de México. Memo, buen día, adelante. Así es, Carlos, buenos días, te saludo como siempre con gusto, una noche y madrugada muy accidentada en las calles de la Ciudad de México. Dos de estos accidentes fuertes, uno ocurrió en el oriente de la Ciudad de México, justamente sobre la avenida Batallón de Zacapuazla, en Iztapalapa, y una patrulla y una motocicleta se encontraron y vino un choque, desafortunadamente el motociclista resultó con lesiones serias que tuvieron que, pues, por lo que tuvo que ser hospitalizado.